El árbitro conejero Alejandro Hernández ha sido designado para dirigir el clásico Real Madrid-Barcelona, partido estelar de la 33ª jornada de la Liga Santander que se jugará el domingo 23 de abril. El colegiado lanzaroteño dirigió la pasada temporada este mismo encuentro, pero en el Camp Nou, con triunfo madridista por 1-2 en un partido que comenzó con homenaje al fallecido Johan Cruyff. Si bien luego fue el encargado de arbitrar al conjunto azulgrana en Granada, donde selló el título liguero e incluso en la Supercopa ante el Sevilla en el que se coronó campeón. Esta temporada ha arbitrado en varias ocasiones a ambos equipos, entre ellos la derrota de Real Madrid en el Ramón Sánchez-Crijuán y el empate de Barcelona en el Benito Villamarín. La consejera de Deportes del Gobierno de Canarias, María Teresa Lorenzo, ha mostrado en su perfil de Facebook su satisfacción y orgullo por lo conseguido por el colegiado. Con esta designación, el comité de árbitros vuelve a premiar el gran trabajo de Alejandro durante toda la temporada, una campaña que sigue dejando al conejero entre los mejores colegiados de la primera división.